Esta parte de la navecita es como un... te relajás un poquito Y bueno, hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Un nuevo video de Aida de Cerros En este caso volvimos a la serie de Geomest Diage, ¿no? Bueno, si mal no recuerdo no lo pudimos pasar a nivel 2 Y bueno, no sé, nada, estamos en el tercer episodio de la serie Y no sé cómo mostrarles, pero en el celular lo tengo Miren, lo voy a abrir Y me pasé, tengo la beta, ¿viste? el demo Que son 8 niveles, creo Y mirá, me pasé A ver si dejo una imagen Hasta el jumper hice el 88% Y bueno, vamos a ver qué pasa ahora, ¿no? Eh, la compa es distinta, a ver Vamos a jugar Uy Vamos, ¿eh? Se ve como muy enorme, me mareo un poco Pero hay que acostumbrarse, ¿no? Yo creo que me voy a poder pasar un par de niveles acá Igual hay que ver la diferencia entre la computadora y el celular, ¿no? Vamos Eh, yo juego con el mouse Haciendo click Uy, me mareo Ahí está Eh, habíamos hecho el 87% Del segundo nivel en dos capítulos, ¿no? Sí Bueno, yo creo que Lo vamos a pasar este nivel A ver Esta parte de la navecita es como un Te relajás un poquito ¿Para qué hablo? No, sí No, igual, sí Es como La parte de la navecita es como Más fácil, ¿no? La parte más fácil Si me notan la voz un poco cambiada Es porque me fui del campamento Estoy medio afónico Eh, me fui Hoy es domingo No sé cuándo lo voy a subir Si el lunes o hoy, ahora El domingo Son tipo las nueve de la noche No agarro esa moneda Para asegurarme el nivel Nunca la agarré en el celular tampoco Y acá Hago así Perfecto Oh, oh ¿Para qué hablo? Vamos, nada Voy a intentar agarrar la moneda A ver si puedo No, listo Ya no intento más Es difícil, es difícil Me dejaré el After Effects Y Como Ustedes vieron Yo hago trickshots en la Play Eh, díganme en los comentarios Si quieren que haga trickshots Porque a mí me gusta hacerlos, la verdad Y Y nada, eso Eh, díganme si quieren que haga montaje De trickshots Porque ya tengo varios clips Eh Díganme si les gusta, ¿no? Si Yo quiero Tengo ganas de subir algún video Así de trickshots De vuelta Pero mejor que el otro, ¿no? Porque el otro estaba mal Estaba feo Lo hice así Todo muy apurado Y bueno Ya veo que lo estamos terminando No quiero hablar Para no mofarlo Vamos, eh Etapa final Vamos Vamos, yo puedo Vamos Lo pasamos Pasamos al nivel Perfecto Bueno Nos Nos ganamos un robotito Vamos a verlo A ver El robotito, vale Bueno Bueno, este robotito No sé si lo expliqué Pero te lo dan Pero te lo dan Cuando rompes A 50 Creo de estos Si rompes A estos robotitos Haciéndole el click Uy Mierda Haciéndole el click Ahí A los 50 Creo ya te digo Si, a los 50 Te dan Este icono Bueno Y ahora nos dieron este El segundo nivel A ver Vamos a hacerlo Con algún color No, ya Ya sé Blanco Hoy no Blanco Todo verdito Eh, bueno El cuarto intento Que fue Y ahora vamos A nivel 3 Vale, justo el nivel 3 Es verde Si Nos terminamos Acá El nivel Este nivel Ahí se corta El episodio Y Y bueno Quedará Para el cuarto episodio El nivel 3 Si es que no lo completo Y el 4 Y si lo completo El 4 Y el 5 A ver Yo no creo Que me pueda pasar Muchos niveles Acá Miren Esta es mi táctica Si van todos Por arriba Y ahora me quedo Por acá Porque viene otro Seguido Y mirá Si es así Y tenés la moneda Esa es mi táctica Esa es mi táctica Creo que vamos Un poco más De la mitad Vamos 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 al primer intento Vamos Buenísimo Al primer intento Vamos los pibes Mirá Atems 1 O sea Nos dieron Un nuevo icono A ver Vamos a verlo Muy bueno Me gustó Tiene como un corazoncito En el medio Nos dieron Este Y este En el celular No me lo dieron No No tengo rojo Bueno Violetita Violetita Para representar El corazoncito rojo Y me voy a poner A ver Uy Pará Uy Naranja Y rosita No Horrible Voy a poner rosita Y celeste Bueno Vamos a ver Si podemos pasar Al nivel 4 Como ya Completamos Los 3 niveles Los 3 primeros niveles Y bueno Vamos a por el 4 Si no puedo pasar Al 4 Como ven En el modo práctico Así me los pasé Mirá Menos el cycle Bueno Pero me los pasé Acá en este nivel En el celular Tengo el 88% Más o menos por acá Y en este De machín Tengo el 90 Bueno Vamos a ver El 4 Acá Y bueno Vamos a por el 4 Bueno Empezamos Perfecto En este nivel En este nivel Bueno Yo creo que Ya sé Estar haciendo Muy largo El video Y Si no me paso Este nivel Lo voy a Acortar Así Los mejores momentos De este nivel Y nada No tiene Como nada que ver Con el juego Vamos No Imposible Imposible Era eso De errarlo Era imposible Porque Si yo salté Y no toqué Era imposible Tendría que haber tocado Imposible Eh Buah Yo creo que hasta acá El video El video de hoy Espero les haya gustado El icono Este Está buenísimo No sé Como lo desbloqueé Creo que fue Por hacerlo La primera No olviden Que si le das acá Cuando matas 50 robotitos Te dan Este icono Este Yo me voy a quedar Con este Y bueno Nada Ahora si Nos despedimos Espero les haya gustado El video Me gusta Fobrito Y no olviden Suscribirte Si no lo estás Adiós She got me like Subtitulado